Ahí estamos, se prendió el sistema, menores 5, 4, 3, 2, 1 Último round. Último round. Último round. Último round. Lo está ganando. Ese es el final. ¡Del last round! Pues, chicas, ven. 5, 4, 3, 2, 1 ¡Bien! 5, 4, 3, 2, 1 ¡Eastside, Long Beach City, bang! Get it, mate! Rich Rollin' 20 game. Yeah, we getting pretty, mate. ¿Qué? ¡Bien! 1, 2, 1 ¡Steswigo! ¡Eastside! Try to keep up them blue and fuse. excepto en él ¡Suscríbete al canal!